¡Suscríbete al canal! Quiere decir que ya estoy pensando en algún problema mecánico de algo. He vivido tanto, tanto, tanto y tanta cosa, era como estar viendo mi retrato, mi retrato, mi retrato. Yo creo que mi historia está plasmada en todas mis esculturas. Como que me impresionó tanto, hasta me llevaron a comer y no pude comer. Todo eso lo hice yo. ¿Y eso qué es? Es mi acervo personal. Están todos los coleccionistas, vendo en Sotheby's, vendo en Francia. O sea, hay más. Imagínate que soy la única mujer que hace escultura urbana en México. Imagínate. Todos me hablaron y me dijeron, queremos hacerle un homenaje. Empecé a juntar piezas. Y de repente ya eran 140. Puse desde la joyería hasta las piezas de 8 metros. Mi escultura es erótica, pero también es estética. Porque para mí el erotismo es estético. Ya me canso, les decía a mis hijos. Ya me estoy empezando a cansar. Oye, mami, pues ya era hora, digo, ¿no? Sí estoy aprendiendo algo nuevo, Alexis, que es a descansar. ¿Por qué no sé leer mi cuerpo? Mi cuerpo siempre fue una máquina de hacer. ¿Qué estaba usted aprendiendo a hacer? ¿A vivir? Pero vivir es agarrar a mi nieta, enseñarla a manejar el fuego, escuchar sus cositas. Yo no sabía vivir más que a través del trabajo. ¿Qué es descansar? Le decía el doctor. ¿Cómo descansa uno? ¿Se acuesta en la cama y ve el techo o qué cosa? Es que no sé. Todos los días me doy 5 o 10 minutos para descansar. ¿Y qué haces? Me acuesto y veo el techo. Siempre una libreta junto. Estoy así descansando, viendo el techo, el horizonte azul, así. ¡Zas! Te llega la idea, la apunto y me vuelvo a obedecer al doctor. Esperanza. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.